Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo gameplay de Pepsi Man. Vamos a seguir con esto, y como saben, antes de terminar, o sea, una zona de niveles, hay una de persecución, y esta vez me perseguirán estas cosas de madera. Hay que tener cuidado, me gusta esta musiquita de Pepsi Man, no la había escuchado antes. Uy, hay que tener cuidado, me aplastan estos cabrones. Madre, puta, eso, no me ha hecho cabrón, ahora sí. Me hagan matar, matar eso. Ahí, ahí todavía se lo vio, ahora sí me mataron. Vamos de nuevo. Tengo miedo. Mierda, ven, a seguir. Ah, mierda. Cualquier cosita me va a matar. Y me mataron. Vamos de nuevo. Este es más jodido que los otros dos que han sido de persecución. O eso, creo. No. Mierda. ¿Vean a cualquier... No, no, no. Y morí. Otra vez más. No, no, no. Gracias, Ariba. Mierda. Mierda. Corro. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Sí, efectivamente. Vamos de nuevo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Ay, mierda. No cague. Creo que lo voy a lograr, lo voy a lograr. Lo logré. Ja, ja, ja. Sí, lo logré. Bueno, hasta acá este gameplay. Y nos vemos en el próximo video, cuando toque el Stage 4. Hasta luego. Nos vemos en el próximo video. Este es el canal de Gun Games. Este es el canal de Gun Games. Y nos vemos en el próximo video. Bye. �